Cuidado, no te rompas por favor evocador, salva a todos los que puedas de mi pueblo, y honra la memoria de los caídos. Primero necesito un objetivo. 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 Ayudo a los demás con orgullo. Cuida a tus aliados. Cuídate mucho. Ayuda a los míos. Necesitan tiempo para recuperarse antes de reunirse con los demás. Y los dracónidos. Bueno, no son conocidos por su rapidez. Los dracónidos. Nos tracen... ¡Nos traen! ¡Nos traen! ¡Nos traen! Las escamas de Ébano están bajo el asedio de Dracos, Tarasek y Elementales. Oí al pasar la palabra, primalistas. Entonces los nuestros corren más peligro de lo que esperábamos. Encontraré... Las escamas de Ébano necesitan nuestra ayuda. ¡A cráteren de tormenta! Es hora de hacer negocios. Estos artículos te servirán. Solo vendo lo mejor. Un intercambio justo. ¿Buscas mercancías? Gracias por tu visita. Afila las garzas y entibia el aliento. Parece que se avecina una pelea. Sé fiel a tu reino. Los depositarios obsidianas siempre están firmes. Sí, ya sé que hemos enfrentado a un enemigo como éste antes, pero... Solo recorzate a ellos. Fragmentos. Quizás si averiguamos más del enemigo, recordaremos lo que pasó. ¡Tarasek! ¡Les ofrecemos libertad y poder! ¡Únanse a nuestra batalla contra los aspectos! ¡Vamos! ¡Que despierten los elementos! ¡Con su fuerza! ¡Liberaré a la devora tormentas de su prisión! ¡No tengo un objetivo! ¡Está muy lejos! Primero necesito un objetivo. ¡No puedo! ¡Suscríbete! ¡No tengo un objetivo! ¡Regocíjense con el don de la devora tormentas! ¡Estoy fuera de la paz! ¡Desaparemos su poder sobre este mundo! ¡Estoy fuera de la devora tormentos! Gracias por ver el video. 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 ¿Está bien? ¡Bien! Estoy lista para servir.